En este día especial les ofrecemos el perfil de una madre, la asambleísta nacional Rosana Cairolo. Rosana Cairolo explica su identificación con los ideales de Alianza País. Creo que los cambios radicales en este país son necesarios sin llegar a extremismo. Se vinculó a Acuerdo País a través de Gustavo Larrea. A Rafael Correa no lo conocí, yo conocí a ese entonces ministro de gobierno Gustavo Larrea. Fue a través de él que recibí la propuesta para ser candidata a la nueva asamblea nacional constituyente. Sostiene que no era bien vista en el bloque por la defensa de sus convicciones personales. Cuando yo sentí que de alguna manera no era bien vista mi defensa, lo único que yo hacía era apartarme pero jamás enfrentarme. Y lo único que yo pedía es que ellos al igual que yo y que la gente que me está apoyando sean frontales también. Que ellos al igual que nosotros socialicen sus tesis y sus ideas para que sea el pueblo el catoriano en el que al final del camino decida. Comenta sobre su relación con el PRIAN. Con Anabella nos ha unido y nos sigue uniendo una gran amistad. Rosana María Queirolo Anda nació en Guayaquil el 14 de noviembre de 1967. Cuenta que sus padres, Castón Queirolo y Lourdes Anda, fueron muy exigentes. Mi padre es militar retirado. Creo que ya vino desde mis genes el hecho de responsabilizarme, de ser buena alumna, de que me guste mucho el deporte. Comenta que proviene de una familia de reinas de belleza. Mi madre fue mi ejecuador finalista en el mismo mundo. Sin embargo ese fue un mundo de la que yo nunca quise formar parte. Nunca me atrajo el hecho de ponerme en una pasarela, ni siquiera a modelar. En 1985 se graduó de bachiller con honores en el Liceo Panamericano de Guayaquil. Recuerda sus travesuras de estudiantiles. Decidimos fugarnos del colegio, algunas amigas y yo. Y eso pues ocasionó que me dejen suspensa en una materia en la que pues tenía 59 sobre 60 puntos y iba a ser exonerada. Fue un trauma gigantesco para mí en esa edad. El deporte para Rosana ha constituido un estilo de vida y una profesión. Mi afición por las maratones a larga distancia, 42.2 kilómetros, hizo pues que me entrene a diario jornadas muy largas que requerían de muchísima concentración y energía. Así fue que hice pues dos maratones internacionales en Miami y en Chicago. Asegura que sus hijos Rodolfo, Sebastián, Daniela y María José Vaquerizo han heredado su pasión por el deporte. El segundo siempre ha sido el más deportista. Él nació con una raqueta de tenis. Mi tercer hijo que también es varón, es seleccionado de béisbol. Y mis dos hijas mujeres, la primera ha competido en natación. Y la última que tiene 11 añitos. Le gusta de todo un poco. Queirolo obtuvo su título de ingeniera comercial en Leslie University de Estados Unidos en 1991. Estudió también orientación familiar a distancia. Cree firmemente que la nueva constitución debe garantizar el derecho a la vida desde la concepción. La inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural sin excepciones. Todo ser humano tiene derecho a vivir, que no se va a discriminar contra el no nacido, que el no nacido también tiene sus derechos. Mantiene que las propuestas sobre el aborto y la unión de parejas homosexuales todavía son ambiguas. No estoy de acuerdo que se deje ambiguo el hecho de las uniones estables y monogámicas de dos personas del mismo sexo. No estoy de acuerdo en el que se ponga la palabra excepciones en el derecho a la vida, porque la vida no puede tener excepciones. No estoy de acuerdo en que se trate a las familias como núcleo de la sociedad, puesto que solamente existe un tipo de familia que debe ser beneficiado por el Estado. Y esa es la unión estable y monogámica de un hombre y una mujer. Para Queirolo, el placer sexual de la mujer no debe ser parte de la nueva constitución. Eso sí es una soberana tontería. Si te pones a pensar y dices, pues, las mujeres tenemos el derecho al placer, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que las mujeres tendríamos el derecho a tener tantas y cuantas relaciones sexuales como queramos. Y por lo tanto, en el caso de salir embarazadas, esta mujer tendría el derecho a abortar, porque ese niño que está en el vientre vendría a interferir en su derecho al placer sexual. Eso es algo que no podemos permitir. Sobre Rafael Correa, opinión. Un líder político muy carismático, inteligente, preparado. Todos los ingredientes para poder convertirse en un buen gobernante. Apoya la reelección presidencial de manera consecutiva. Estamos hablando de democracia y yo creo que no deberíamos de tener ningún temor en que se pueda volver a reelegir a un buen gobernante por una sola vez y por periodos de cuatro años.